Y los cagas saque. Toma, gato, los balas son re puto. ¿Y vos qué? Los balas son re puto. ¡Eh! ¡Cruzgang! ¿Qué onda toda la gente, guachú? Topiola. No sé por qué, pero se ve mucho más clara mi cara, boludo. Es como que la luz alumbra más. A ver. ¡Ah! ¡Pala papuli! ¡Ah! ¡Pala papalapopocha! ¡Para papuli! ¡Ah! ¡Ya palapayala! A ver. ¡No hice cagada! ¡Uy! ¡No hice cagada! No sé, amigo, ¿por qué se ve así? Me veo como... Como re, re nada que ve. ¡Ale, I, F, R, M! ¡Uy, uy, uy! Llámame cuando llames que me llamas, porque siempre me llamabas por ahí. ¿Cuándo somos ocho? Una banda. ¿Qué onda la gente, amigo? ¡Dana, T, R, A, T, R! Yo, nada, voy a rolear como siempre. Hoy vamos a rolear de que le vendemos droga a gente. En cantidades. Y nada, todo lo que fue de ayer, amigo, todo lo de ayer, todo, 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 todo lo de ayer. El rol, tipo los tiros, el problema con los naranjas, que los naranjas nos traicionaron, que los negros vinieron al barrio, que le prendimos fuego al camión y se lo dejamos subar. Todo eso no existe. Se canceló porque... Nada. O sea, rompimos un par de reglas ahí, flasheamos todo, hubo strike para todo. Pero, o sea, con razón, no injustificado. O sea, nos pusieron un strike con razón, así que está todo piola. Pero cuando pasa eso de que se cancela el rol, es como que no pasó eso, entonces, listo, nada. No te acordás de nada. O sea, por lógica, ahora nosotros no conocemos a los negros. A los naranjas los conocemos, pero no nos traicionaron. O sea, es como que está todo bien con todo. Pero bueno, vamos a la sequer. O sea, estábamos a jugar porque hable más de dos palabras y eso no está bien. No tengo que tener comunicación con mi gente. Tengo que tratarlos mal. A regir. A leyes for a mí, we, we, we. Ay, tengo hipo, no me la conté. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, te cuento lo que pasó. ¿Me escuchan todos? Ah, y recién amanecimos muertos, así que eso es lo que va a contar. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Parece que lo que hicieron en teoría, no sé qué mierda pasó. Y se estaban tiroteando. Llegué yo, arrancamos los tiros, pusimos a uno contra la pared, lo íbamos a robar. Y bueno, pintaron los tiros. Se bajaron a varios de ustedes, yo me bajé a los últimos dos. Y estaba cayendo la poli. Agarré sus cuerpos, los escondí acá cerca. Y no sé cómo mierda, pero un poli me vio. Y... Ah, pará que me trabé. Ustedes dijeron que no me conocían. Ustedes dijeron un arbusto esperando. Muy, muy típico de escurridizo, rey. Amigo, vi llegar la patrulla, salí corriendo y me tiré, me metí en un arbusto. Quedé parado ahí un rato, pero re largo. Llegó el médico. Ok, tú dices que tú no tiraste en dónde, ahí atrás, ¿dónde estábamos? Sí, lo dejé de tirado yo. Lo se ve desde la puerta de la... ¿Y la poli llegó hasta allá? ¿Cómo habrá llegado la poli? ¿Está ahí? Bueno, no importa. Eh, a lo que voy. Tenés que darte cuenta de que si no tenemos máscara, bueno, no hace falta aplicar, hijo de puta. Casi nos regalás ahí. Bueno, culiado, pero si te hiciste, yo no sabía, estaba esperando a que te esposen para meter un tiro. Y encima, vos no sacaste la máscara. Es que sí, por las dudas, pero no pensé que los iban, si los llegaban a esposar, éramos pollo. ¿Me entendés? Claro, claro, sí. Si los posan, me bajo a todos los polis que están ahí, pero como no los esposaron, y estaba la médica, yo tiré miedo de que los polis hayan ido a buscar algo y haya quedado bien mirando, no sabía. Claro, claro. Entonces entré corriendo con todos los locos que cayeron, éramos pollo, ¿verdad? Es verdad, verdad, perfecto. Y apunté a todo el mundo y arrancaron los polis a repartir, y yo empecé a repartir como un enfermito. Bueno, bien, por lo menos no agarraron a nadie. No agarraron a nadie, viene ahí. ¿Y con quién caíste? ¿Caíste con los naranjas? Sí, lo que pasó fue que los naranjas no respondía a nadie de los nuestros. Y dije, bueno, voy a recurrir a éste, quede de confianza, ¿viste? Lo llamé al Roblo. Claro. Y vino él con dos más. Bueno, resulta que nos cagamos a tiro, nos estábamos yendo a la camioneta, nos pincharon las ruedas, yo estaba desnudo, ¿viste? Y con máscara. ¿Qué hice? Me alejé de ello, pum, me vestí, me saqué la máscara y vine corriendo para acá de vuelta. Ok, ok, bueno. Pero la policía en ese momento, ¿había asaltado para fichar a Cristiano Ronaldo y que le pegue a Batituta, se la pase a Scioli y le pegue al ángulo? No, no, no llegó a hacer el fichaje porque se quedó sin tinta en la lapicera. No pudo firmar el contato. Ok, ok, ok. Listo, yo solamente quería saber eso, así sigo viendo Avenida Brasil, ¿viste? Porque me había quedado en el capítulo 2 donde Heisenberg traiciona a Jesse. Vos a ver. Ah, perfecto. No, no, pero lo que pasó acá es que Mike Wassowski se atrapó el micrófono, entonces no pudieron decir quiénes eran. Claro, pero pasa que Mike Wassowski no actuó tan piola porque cuando salió en la película de Toy Story, Mike Wassowski hacía de vaquero. Y no, no le salía tan piola el rol, ¿viste? Por eso digo, o sea, le tuvieron que haber, ahí Steven Spielberg tuvo que haber inventado una historia mejor para esa película. Claro, claro. Igual la actuación de Mickey Mouse está buena en esa. Y actúa bien, ¿viste? Pero no me gusta el pelo rubio para el costado de Mickey Mouse, boludo. Se parece a shooting bieber más o menos. Mira, lo mejor es como la bestia se coge a la bella, bro. Y ya. Eso está piola, pero para mí, eso está bueno, pero para mí, o sea, opinión personal, ¿eh? Para mí ganó Wass. No, 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 no. No era réplica. No, no, ¿sabés qué me parece? Que réplica ese día no participó. No, no, ¿y cómo va a participar, boludo, si justo Donald Trump había ascendido a la presidencia? O sea, tenía que ir ahí a hacer guardaespaldas. Claro, claro. Pero bueno, lástima que réplica no pudo llegar ahí en la parte esa que tuvo los Minions, ¿viste? Pero ¿sabés por qué réplica no llegó? ¿Por qué? No pudo matar a Kelly. Porque se estaba metiendo cocaína con Maradona. Claro. Pasa que Maradona, boludo, juega peor al tenis, pero la K cuando es tan tan creído, cuando le hacen una entrevista de Maru Botana, boludo. Ahí es re creído el hit. Así que bueno, ya fue, muchacho. En conclusión, no fue penal. Vámonos. ¿Le robamos al poli? ¿Le robamos al poli? ¿Le robamos al poli? No hay ningún poli, no hay ningún poli, boludo. No tenés arma, boludo. ¿A qué poli le querés robar? ¿Cómo que no hay poli? Hay una banda, estaba ahí atrás de nosotros. Pero si vos tenés una arma, danola. No, boludo, quedaron tiradas a la calle. No sé si la levantó la poli, no la vi. No, si la había... No, boludo, cuando te levanté a vos quedó la arma tirada del piso. Ah, ok. Bueno, vamos a buscarla, vamos a buscarla. Fijate si la encontrá. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Mira, vos está tirado por acá. Ustedes dicen que están ahí, pero la poli no llegó allá. No, no, la poli no llegó a ese lado. La poli solamente estaba en el callejón. Por lo que vi. Acá era. Acá están, acá están. Muchachos, es el da de Judini. ¿Alguien me pasa a buscar por donde estamos en el estacionamiento? Sí, pasa, Udi. Yo estoy en contra de la mía. Bueno, te pasé previno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Che, estaba escribiendo gente? Ah si, letras rojas. Che, me escuchan? Te escucho. Tengo la letra más roja que la concha de tu madre. Che, no se envió el mensaje, no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué prosigue muchachos? Ahí me habló el del cargamento, Nelson ¿Qué te dijo el hombre? Que está esperando un movimiento, me imagino Solamente me preguntó si estaba, y ahí le contesté ¿Qué le dijiste? Le dije que no Ah, retarado, le dije que sí ¿Que cómo se dice? Que me avise ¿Qué onda muchachos? ¿A dónde están? ¿En el hospital? Che ¿Hablaron con los naranjitas de la venta de... O sea, la data del Heisenberg No Va, yo por lo menos no No ¿Dónde están ustedes? Dando vuelta No, no están en el hospital con mucha gente Yo quiero buscar a mi alma Yo ya la agarré y te la doy Vení ... Ah, de una... ... Estoy en el hospital Voy Aleje for me Llámame cuando digas lo que quieras ... pero pi 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 pi... Marcus, me acaba de decir que la policía tiroteó a los de colorcito naranja que nos intentaron ayudar, que nos ayudaron. ¿Y lo bajaron? A eso sí. Está de peto el policías. Mira, ahí a este. Tuviste que le íbamos una fraca con este. ¿Qué? Nos alejamos. Baja, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. Arriba la mano. ¿Dónde tengo arriba? Está bien, está bien. Anda, anda a cargar al otro. Arco. Con el otro, con el otro, mira. Guarda, 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 subí. ¿Por qué abren fuego? ¿Por qué abren fuego? Y yo creo que porque somos unos malditos maleantes, perra. Igual. Maldito, casi le mata al civil que estaba ahí, ¿no? Sí, sí. Se bajó del carril. Está loquito. ¿Por qué dispara? Claro, porque lo apuntaste con un arma. Me metió un tiro en el codo. ¿Te dio? ¿Te disparó? ¿Eh? ¿Por qué crees que lloré? Pues, no es que me dé un... mírame el codo. Muchachos, ¿se pueden hablar? Yo sí. Sacate, dejá todo acá y sacate la máscara por la duda, ¿eh? Va, ahora no, pero... ¿Qué pasó? Fuimos a tratar de rescatar a el naranjita que estaba abatido con la policía y quisimos robarle al poli de paso y cayó otro policía y nos empezaron a tirotear a la poli. Son dos los policía. Che, ¿se podía hacer eso que hicimos, no? ¿No? ¿No se podía? Es que no sé. Bueno, igual no hicimos nada, en realidad. O sea, pensamos en salvarlo, pero no lo hicimos. Solamente quedó como que le queríamos robar al poli. Ah, no. Ya lo encañonaste, bro. Claro, pero eso... Pero robar se puede. O sea, yo decía de si se puede salvar a quien estaba en el piso. Ah, no sé quién estaba en el piso. No, no. Ah, bueno, si... No, 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 no. ¿No? O sea, es que no vi al otro. No sé quién era la otra persona. ¿Quién era, bro? Uno vestido de naranja que estaba en el piso que dice que nos ayuda a nosotros hace un rato. Y no nos podemos meter donde ya hay algo en curso de otra persona, ¿me entiendes? Claro, pero en realidad también estaba conectado con lo nuestro. O sea, los bajaron por venir a tratar de rescatarnos a nosotros. Pero entonces, tenía que decirme que ir levantar a ese bicho, no que lo robáramos. Y te dije, anda cargalo, 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 te dije. Y volteó para atrás y había una patrulla buscando a quien iba a cargalo. No, no, por eso yo agarré y te dije, no, subí, subí, ya está. O sea, tampoco no íbamos a arriesgar tanto por el naranjito. Pensé que querías ir a robar al policía, muy bueno. Ese policía, a ese policía, le robamos siempre, compañero. Creo que todas las veces que robaron policía siempre fue el mismo. Muchachos, ¿dónde andan? Por el Galaxy. Ponle la máscara. Eso por Colorado, le puse. Che, vamos a hablar con Paquito. Fuego. ¿En dónde? ¿Vamos a una playa épica? La P está muy lejos en el abecedario, compa. Acá está la P, mirá. Ofrecerte que te puede interesar. Bueno, para la gente que no entiende, lo que estamos ofreciéndole a toda la gente, a todas las bandas, es la metanfetamina. Tipo, nosotros somos uno de los pocos que pueden conseguir meta. O sea, no conseguir, cocinarla. Y bueno, conseguirla y cocinarla. Pero no todos tienen esa información, entonces hay mucha gente que la quiere y nosotros la vamos a vender. Me olvidé de agarrar todo lo que dejamos. Compa, yo tengo ojitos rojos de antes de que nos fuéramos. Y tú según te fuiste y volvimos. ¿Cómo? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No, me la conté. Ah, no, pero tirá la de Houdini. Mira, dime, ratatatayan. Tirá la de Houdini. Mira, dime, vengan al tequilala que tengo acá, el niño Fiambrin. ¿Fiambrin? ¿En serio? ¿Qué le pasó? Houdini, más problemas, más volar de la moto sin ninguna coherencia. No me la conté que acá hizo la de Houdini también el... ¿Cómo se dice? El... Tivo. Ale, jesforra, mi... Chámame cuando digo lo que... Cargo nafta y veo qué onda. No, no, no. Pi Pi Pi... Di brin blanque Aviso que estoy sin mazcara, porque esta el niño en el piso, y viene eloo medico Pasame, ubi Ah, bueno, estás en el hospital. ¿Qué en el hospital, boludo? Estoy en el Budare. ¿Qué ubicación me pasó del chupachichi malparido? Viejo chupachichi malparido, hijo de puta. ¿Qué querés? No, 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 no. Voy a la chapa. Dale, Gato, lo estoy regalón. ¿Le robo la droga a ese? ¿Le robo la droga? Sí, ya, 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 ya. Arriba la mano, Rey. Arriba la mano, Rey. Arriba la manopla. Arriba la manopla. Tengo la mano arriba. Tengo la mano arriba. Listo, listo, listo. Tranquilo, que yo estoy calmado. ¿Vos estás nervioso? Girame todo lo que tenés. Dale, dale, dale. Dale, puta, dale. Girame lo que tenés. A ver, te estoy tirando al respeto al fortaleza con respeto. Yo tengo todo para hacer mis cosas. Ah, serio, te maté el palo rápido. Dale, 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 chanchurrona. Pero acércate si no te das pudor. Dale, 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 dale. ¿Eso solo tenía? ¿Estás seguro? ¿Qué andaba vendiéndole acá a la gente? ¿Qué lo andaba repartiendo? Espérate, espérate, espérate. Te estoy pasando vaina. Ah, está bien. Bueno, apurate que no tengo todo el día. Que capaz que una de esas llamara a Poli. Dale, dale, dale. Girame la cosa rápido. Todo lo que tenga, todo. Mirá, dos de marihuana, chamullero. No te pegué un tiro nomás porque no quiero. Pedazo de gato. I'll leave for me. Llámame cuando vi que lo que siento te tratito solamente... Me copian. Te copio, ¿qué onda? Me buscas, loco. Te busco. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Bué, porque he disparado, ¿viste? Nada que ver. O sea, hacía la secuencia. Re que no había nadie. Es que está muy bueno hacer bondi, brother. Mirá dónde estoy, brother. Estoy listo y dispuesto para la acción, brother. Pasame, ahí está, ahora sí. Pasame tú, vi. Vamos a ver si puedo agarrar este bichito que te quede. Eh, vamos a ver si puedo agarrar el bicho, dice. Tremendo putarraco, rey. Ah, bueno. La bomba es el que está cerca de tu casa, vente. Che, ¿qué es oxicodino? Oxicodono. Eso es para sacarte el... Creo que te saca cuando está todo drogado. pero igual creo que no la puedes consumir esta es la leyenda que antes la podía vender y sacaba dinero usando gasolina ¿habia alguien? ¿como? ¿que es lo que me pasó? ¿ustedes no entienden que tengo un médico al lado? ¿que pueden cerrar un poco el orto y decir que de vender drogas, por favor? que contaba la leyenda para que me hicieron una de las leyes ¿che? ¿que es la uvi que me pasaron? ¿por que vine aca? Ah, era la estación de servicio de mi casa. Bueno, voy a mi casa. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a guardar todo lo ilegal antes que nos vayan a robar. No, te piques, Bucardo, a ver si al mismo tiempo que tú corriendo. Son rechopachichis, el rey. Ah, me encontré todo Paquito. Creo que corre más de todos nosotros soy yo, güey. ¿De qué? ¿que corre más de qué? Casión, porque nunca me recogen. Yo siempre recono a todo el mundo y cada vez que yo ando a patas me las mamo. Mentira, hijo de puta. Me pasó este ubi. Bueno, yo estoy con el pendejo que se cayó de la moto. Llegué a la ubi y no estaba, chupapija. Y dije, bueno, fue, voy a mi casa. Me vine corriendo y llegamos al mismo tiempo Noventa y cinco Dieciocho kilómetros Muchachos, se acaba la Paula A mi abuela se le acabaron los dildos, necesitamos más Tenemos que, que dildos vamos a buscar, si los que vibran o los que son más grandes ¿Cuál le gusta más, abuela? ¿Cómo? No sé, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pero yo tengo muchas cosas encima Tengo que ir a la casa de Hapa que me llegue a agarrar la poli así y caigo, pero 43 mil años Y yo no puedo entrar a la casa porque el pasillo es más largo Bueno Yo tengo que ir a romperle el horto a tu señora Ya pueden hablar igual, eh Droga, droga, matar, asesinato, puta, sexo, alcohol Meta, meta, meta Vendición, bendición de droga, bendición de droga Vendimiento de droga Sí, sí Bendizamiento de droga Somos todos vendedroga acá Eh, todos Nadie se salva Uh, la concha Cagando Cagando Muchacho, me habló el del cargamento para juntarnos O sea Gato ¿Qué? ¿Qué pinta? Me habló Nelson, para que caigamos Listo, dale, vamos Vamos a cargar un auto Vamos a una Ui, vamos a pasarle la Ui Bueno, vamos a cargar un auto primero, vení Hay que llevar un auto o algo para cargar todo eso Agarra una camioneta La guardián, la guardián Amigo, la BF400 es lo mejor que pudo haber existido La best friend Vamos a la guardián Si, si, estoy diciendo eso Pasa que no me acuerdo donde estaba Mira esta moto, ¿qué está esa moto? Ya no existe más esta moto, si ¿No la has visto más? Ni si, era de la de afuera ¿A dónde vamos? Ah, la mierda Lo que va esta moto, ¿qué? Para, vení, seguime Y vamos a buscar la guardián Les mandamos hoy nosotros Guarda, 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 guarda Guarda, guarda Para, que quiero visitar la guardián Oda, ahí se la de Judini ¿Dónde están? Oda Ahí vamos Hola, hola ¿Dónde está? Seguís ahí en el lugar Te voy a buscar Eh, este... Guarda, guarda, guarda 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 Tomoto Escuchame, Copo ¿Qué? Copo ¿Qué? Agarra la camioneta Andá a la ubicación Y pasa medio Dale, vamos A la taqueta arriba Como siempre Dale, pero bancame Porque no guardé la moto Bueno, vale ¿Qué decís mi freno, brother? ¿Esta es mi moto? No se guardan, bro Correla nomás O sea, si ya te sale Guardada, corre ¿Pero en ningún lado Se guardan? Eh, no, no, no Pero si ya te salen Que está guardada, bro Me encanta tu panocha Y tus tetas Uh, compa La puta Que lo parió al limbo Eh, déjame manejarme Que está buena Esa Nunca la había usado Sube, perra Acelera Acelera ¿Pero esta buena ¿No? ¿Qué pasa si te haces mayor? Eh, de verdad No, por ejemplo ¿Qué pasa si no? Dice a tu tía paralítica. Bueno, ¿sabías que si la unís a la puerta de tequila en dos minutos me iba a la mierda y te volví caminando? Ah, boludo, me dijiste que venimos a buscar, estoy en la BF400. ¿En qué moto está? Ah, no te veo. Escuchame, ¿dónde está, copo? No me la quería hacer más fácil, hijo de puta. Estoy en todos lados y a la vez en ninguno, rey. Soy como un ente misterioso. Dale, pelotudo, que me tenés que reparar el auto. ¿Dónde está? En la UBI. ¿Cuál mierda es la UBI? Pásamela, boludo. La de Tugulo y George Clooney, Gil. ¡Pum! En la que está cerca de donde vos sabés. La que llevamos machete. No es el botón de la radio, pelotudo, no se escucha nada. ¡Otra, otra, venido! ¡Vamos a la playa! Ah, no, acá, que le irá a la playa. A curarse el alma, lleva la pantalla y abre una medalla. Todo es mal caribe viendo su cintura. Están todos los Violetitas dando vueltas por todo lado. Hay un grupo de div y de Violeta. Sí está todo piola con los Violetitas. Gato, ¿cuál hay? Es que no estoy tan seguro que sean los que yo creo que sean. Igual si son los Violetitas, la palabra clave es Tremendo Bull Terrier. Si te están por rober, decís Tremendo Bull Terrier, Rey. Bueno, el otro día le dije Alto Bullter y se me cagaron de risa. No me acordaba. Dime que no era esa, Rey. Bueno, bueno. Pero me entendieron igual. Voy al mecánico a arreglar la moto del niño. La apaga el niño. Uh, ¿para qué Ryan me quiere llevar más o menos a otra ciudad? Bueno, 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 bueno. Silencio. Coño, que está bien. ¿Quién no va a ver? Solito en la playa. Se cansan. Van a echar una nadadita. No la querés un poco más fácil. No vamos a esa montaña, mirá. Caete ya. Donde te mande Ubi. Siendo. ¿Dónde está la gente? Yo quiero gente conmigo. Siempre andamos solo los mismos cuatro pendejos. Pueden cazar su... Vení, vení, nene. Todo el mar caribe, viendo tu cintura, y tu hermana muerta, pierde. Buah, ¿por qué así va tanto a la mierda, loco? No puedo ser un tipo normal. Buah, está bien, psicopata. Estamos acá, millajes, el copa. ¿Otra? Todo el mar mar, vi, 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 vi. Abra, 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 abra. Che. Habla... Hablamos. sobre? yendo a la ubicacion que es en el curro del mundo? sobre el cargamento y sobre todas esas cosas el cargamento nada, el celote que recibe tu porque los abordas tu en la camioneta? claro, osea no igual yo voy a hablar pero digo que hablemos los dos le podemos ofrecer el negocio pero como le ofrecemos el negocio mano y le decimos que que cuanto nos suelta por el... niño me escucha por la radio? no se porque esa gente se mueve bien, esa gente es inteligente pensá como decirle entonces, osea yo creo que le tenemos que decir que tenemos un contacto que puede procesarnos la meta y que nos vende el punto que nosotros se lo podemos vender a ellos hola hola me escuchan? no no ahí ya queda mal te escuchamos donde garcha están? en la ubicación estoy a dos kilómetros que tenemos el contacto del cocinero? le metimos como un cocinero tambien, le metimos la misma mentira por que mierda no responden en la radio? la puta que los pario? te estamos respondiendo, te estamos esperando, estas sordo muchacho bueno, no se los escuchaba, recién ahora los escuché boludo pensé que yo no estaba el bien cagado secuestrando, que nos cagaron, que tenia que ir a matar a todos boludo estas medio alteradas a los brothers, y yo que creí que yo era el repartecito mclean eh? pasa que hoy me se ve boludo, hoy estoy sentando nenes boludo, tengo que seguir apa, en donde? eso sonó medio pedofilo vos veni, veni, veni sentate en el pelado pero yo no soy nene brother, yo soy nena, buo, che tengo un nene en la moto, ojo, es que lo puedo tocar eh? si no llego al estiro y nene aparece en el lado, se lo fue arre, veni apurate boludo, que tenemos que hablar de algo importante que me vas a tocar, primero te vas con una bala en la cabeza hijo de pa apurense manga de estupido estamos al lado, para que hay una valla que no la puedo pasar a ver voy a... valla, donde? donde estan los balas? una valla no puedo pasar, hay una tranquera boludo suicidate, osea tirate de la montaña y caete de cabeza che, entonces que decimos? y no se, porque si te pones a ver, osea cuanta plata no nos habrá sacado esa gente por hacernos la vuelta porque mira, cuantos días se han tardado en dando la mercancía eso quiere decir que ellos no la prueben que el pendejo me quiso explicar como se hacía algo y se cago muriendo entonces, tipo que nos esta haciendo de pare con alguien mas, viste? por eso la demora, creo yo escuchan, la quedo nene no me la contee bueno, no ha llevado al hospital no, no voy a ir y venir, ya lo lleve 3 veces al hospital como queda quedo nene? como queda quedo nene? como queda quedo nene? perdon si jazudecito bueno, callense un toque que estamos hablando, hijos de puta ehhh de que estamos hablando, compa? estamos llegando, o? en la playa están abajo? si, la concha de tu madre de que estamos hablando? no, aterrizo, agárrese según contódame ayooo jarricísimo mierdalares ya se maten así , viste? mira, 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 mira este ¿por qué tengo una silla? ajo qu esté que estaba diciendo que esa gente no promueve las armas, viste? no las hace ellos, no las tiene ellos por eso han tardado tanto deduciendo yo así que tiene que tipo son un intermediario o ellos consiguen las almas de alguien más porque mira cuántos días han pasado de que pagamos y no hemos tenido la vaina aparte que le pagamos adelante que nadie hace eso pasaba un tiempo en verdad entonces no va a tener que dar plata o armas de más entonces sí 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 hablamos algo yo a lo que voy con eso es que seguro esa gente no debe haber cobrado una buena plata por hacernos este favor con el cual se están tardando viste sí o no es así sí 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 porque me imagino que aunque es una costilla no deben haber quitado esos 600 mil porque de gratis no creo que lo hayan hecho claro claro eso es verdad bueno hacemos esto le vendemos el punto si les interesa a eso era lo que iba entonces si son capaces de quitarnos una costilla son personas peligrosas o inteligentes llámalo como tú quieras por más que haya confianza y no se sabe entonces tenemos que manejar como como le sacamos a él plata por el punto así como no está sacando plata por las armas vamos a sacarle plata por los puntos vamos a decirle de una que le cocinamos y ya así te cocinamos y que como cocinan un cocinero no el cocinero dijo que si le presentamos a alguien más no nos cocinaba más si quieres te sirvo yo como calada mientras tanto que opinan ustedes pero el punto hay que vendérselo yo creo que hay que vendérselo el punto y no es como que es muy muy mamá huevo vender el punto no sé yo porque quiero que se yo bueno si no le damos el punto en agradecimiento le digo yo a no sé a algo no en agradecimiento no aquí favores con favores bro y eso te digo ahora sí va ah es verdad iba a decir como agradecimiento a los de los naranjas pero ni cayeron así que me retrato escuchame en agradecimiento nos tienen que dar 200k por todo lo que pagamos y la demora boludo aguantado 100k hay que ser egoísta o 100k o 10 armas más boludo pará nos vamos a decir la apuesta perdimos tanta plata yo se la digo mira como me crucé de brazos me enojé en esos tres días hubo que comprar a precio carísimo claro es verdad vamos a decirle que o sea por la culpa de ellos tuvimos un problema y ellos como no igual que se la voy a picantear porque no van a meter un cuetazo en la cabeza porque somos tres y un nene claro claro pero vamos a decirle la apuesta mira está todo bien pero perdí 200k porque no me llegó eso perdí 15 armas porque no me llegó eso perdí tantos chalecos porque no me llegó eso igual para si vamos a cambiar nosotros porque quién pierde 15 armas dos días está bien está bien está bien no importa le dice no a ellos no le interesa como hayamos perdido plata no le hace que perdiste le dice o sea perdí 200k por la demora pero está todo piola vamos a dejarlo así yo quiero que progresemos y sigamos haciendo negocio loco tengo para venderles la información del punto de la droga me entiende la información de dónde la consiguen y será procesamos nosotros ellos tienen donde se consiguen la tienen bueno entonces nosotros le decimos que tenemos la información de un cocinero que es nuestro que no sí que le decimos que sí que le presentamos que es nuestro no porque si le dice que es nuestro que que nos labura sólo a nosotros no tampoco no porque ya como queda nuestra organización que conocemos cocinero escucha le dice que que le cocina a varias gente pero que él es selectivo con quien le cocina pues que nosotros podemos tratar de cuadrarle una charla a un día a ver si el bicho se habla con ellos y para que bueno para que ellos tengan directo pero mientras tanto que le podemos hacer la la pared ahí para para que ellos vendan meta porque lo que tengo más plata podemos hacer pero hay que comenzar escucha hay que comenzar con que la marihuana está más más barata por ahí claro por ahí lo que es lo caliente de ofrecerle y ahora puede hablar ahora voy yo le ando para el micro vamos para la plaza pero no me escuchas fuego 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 bueno pero si no me escuchas no me pegue la concha de tu madre porque voy a quedar rengo la puta que te rea mil parido y te veo gire la cabeza no te pegue malparido no te pegue bueno pero le pegue hasta al niño me llegas a pegar a mi te pegaba un tiro bueno en que momento te pegue a ti para que me amenace de tiro mamagüevo bueno pero casi me pegue te voy a dar un cachetón mamagüevo para que me respete oíste la puta que te parió y tú que crees que me vas ofreciendo tiro cada vez que te la gana cuando yo nunca respetar respetar rango respetar rango guachín que está medio alteradito respetar rango respetar rango vamos a cagar una piña me reparo de mano pero yo quiero antes de repararme hermano quiero que tú dime y me digas algo cuántas veces te he faltado el respeto mamagüevo te he ofrecido que te vas a meter un tiro no me joda mamagüevo porque todo el tiempo no me vas a matar mamagüevo oíste qué importa después nos encargamos de él nooo déjame que lo cargo al momento de la camioneta para que aprenda este mamagüevo que anda repartiendo tiro y coñacis y mierda tras mierda no 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 nooo nooo yo te dije que despetos rango muchachos me parece que nos conocimos fuerte eh jajaja qué ejemplo la me da a los más chiquitos no despetos rango jefe no despetos rango jajaja dale niño dale niño no despetos te daaaangos para niño cerra el orto porque te dormimos a vos tambien jajaja jajaja porque es si yo lo respeto a los dos pero por descansero no hay que descansar y pero él me descansa con mi madre la muerta yo no puedo descansar jajaja mira desmando te voy a estar en este si si pero para igual vamonos no a la concha de tu madre hijo de putada no podemos estar con este aca boludo que vamos a decirle jajaja mi mamá estará muerta pero ahora estas muerto tu jajaja al hospital hijo de putada no que onda de donde llegaste tu pues que me mando la ubi el copo y el arco ah ah no entiendo nada porque estan aca porque íbamos a tener una reunión ahi no lo ven la esta gente cuando venga y la llamala chilini llamala chilini no no para igual vamos a vamos a llegar al hospital porque no me contestaron nunca todavía lo de osea yo le pase la ubi a a nelson pero debe estar haciendo otra cosa asi que vamos a llevar al hospital porque si no se va a quedar un re rato alla esta bien esta bien jajaja noo compa tenia 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 gana de mear brode ahi que hijo de puta tenia una basura habia un oficial un colorado que siempre la hacia la misma vez y me acorde me acorde bájate 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 vóóo llame Me estás rebardeando por el pelo Dale derecho, dale derecho, dale derecho No marques, no marques, dale derecho A donde vamos, a donde vamos Al hospital, no, sube aquí, a la derecha, mira Que sube ahí Que buena moto es esta, boludo Si, bro Derecho Bueno, guiame vos Ahí está el jefe Dale, Choli Sal de aquí, chivita, chivita Esta moto es muy buena Pero era de las motos VIP Las motos VIP se compraban con plata real Y sacaron todo lo que se compra con plata real Así que, o sea, no se puede comprar más esta moto, boludo Una paja Viajó sin ver, viajó sin ver Encima todos me decían que me la compran Viajó sin ver Uy, se está despertando, compa Y tú llevas el culo de él en la cara, mano La concha de tu madre, Bob Esponja Tiene olor a mi pija What the fuck Que chinga, what? No, desapareció ¿Dónde estás, Bobo? Ah, pero entre 10 nos hacemos 11 ¿Qué? Ah, nada ¿Qué? Baja a buscarme, mamá huevo ¿Qué querés? Que vaya Rengo hasta allá Todo vuelo, hijo de puta Todo vuelo Todo vuelo, hijo de puta Tengo dos fiambres Tengo dos fiambres No me la conté Uy, yo estaba volviendo loco un fiambre ¿Quiero buscar uno? ¿Tenemos que ir a buscar uno? No, el fiambre se vuelve loco No, no, se reveló el fiambre No, no, no What the fuck No Copa ¿Cómo hizo eso? What? ¿Qué pasó? No sé, se tropezó Che, vienen a camioneta los pedos Nos van a pisar Nos pisan Uy, compañero ¿Qué pasó por acá? No sé Lo que vi fue la moto Se fue, cayó Y se Sí, sí, sí Es que, no sé Es como que pasó algo raro Y nos caímos todos Pero estos dos Fueron víctimas mortales De la Nos atropellan ¿Eh? Uy, no me lo atropellan ¿Alguna unidad disponible para ahí del 10-20? ¿Puede ayudar a este, doctora? ¿A cuál? ¿Alguna unidad? Disponible, por favor, para el 10-20 de la policía Se tropezó, no me ha igual este ¿Eh? Disponible Alfa 5, corre Vaya al 10-20 de la policía Al lindo de color rosa Preguntale a tu cola A la tanga de tu mujer Señor, ¿se encuentra bien? Sí, ¿qué me pasó? No sé, no sé No sé, no sé ¿Qué onda? ¿Y estos quiénes son? ¿Qué onda? ¿Tienes seguro médico, caballero? No, no ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho ¿Y estos quiénes son? No sé No sé Te vimos tirado en la calle, compañero Y te trajimos No te íbamos a dejar en medio de la ruta Nos tenés que agradecer Muchas gracias, loco Muchas gracias, te lo agradezco Es que no, no tengo seguro médico Bueno, leo la factura Bueno, vamos muchachos Que ya hicimos nuestra obra De buenos samaritanos del día ¿Me llevas a el garaje, por favor? ¿Qué onda con esos giles Que se hicieron los picantes? ¿Quién eran? No sé Era uno solo Y andaba sin camiso, ¿no? Arreglala ahí Arreglala ahí Después uno va a meter para acá Giles de mierda Giles de mierda Gente, estoy bien ¿Qué pasó? Che, quitate la máscara Ah, no Bueno, voy yo al hospital Si querés, esperame acá Me va a curar Va ¿Cómo está la doctora número? No me acuerdo cuánto Uno, nene, uno Es verdad No me da una curita ahí Que me raspe el dedo izquierdo del pie derecho Ah, uy, es tremendo Si, si, si Se te mete ahí Una basurita en la uña Y sabe cómo te duele Código F de alfa 4 ¿Se siente mejor? Eh, no Espera un rato y se va a sentir mejor A ver Capaz le llega un poco tarde Puede ser, eh Todavía no No siento nada ¿Le llegó o no? A ver Ahí va de vuelta Así, te sigo con un poquito de dolor, eh Listo, doctora Perfecto Yo tengo seguro Así que Nos vemos Nos vemos ¿Qué tenés, maestro? ¿Qué te pasó? Yo que con la moto ¿Qué te duele? El brazo El derecho Uy, ¿y estos quiénes son? ¿Y estos quiénes son? Soy yo Se rompió la moto, boludo, ¿la regalás? Bueno, pero bájense, bájense Que estoy sin máscara, hijos de puta Y ponétela 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 Pero estaba la policía Bueno, ya fue No, ni Che, estamos re secuencia Y hay un patrullero Imagina ¿Qué carajo pasó Que me desperté en el hospital? Te durmieron por Gil Por pasarte De viola De viola con un rango superior ¿Ah, sí? ¿Qué cosa lo caché? No me acuerdo de nada Sí, sí Porque te dieron una rica, rica cachetada En la piña Ah, mirá Una buena patadita a la piña Te dieron, Ray Mirá qué locura Te pusieron el hombro izquierdo En la rodilla derecha Más o menos A ver lo fuerte que fue ¿Y quién fue? Fue Alguien que es mucho más fuerte que tú No, ¿y eso? No sé quién es más fuerte que yo El niño Vamos Fuimos trabajando Para, para, para Como le gusta a Yayo Che, ¿y el otro? No sé ¿Y Tibu? Tibu No, me arraina el Tibu Hola Che, yo no lo veo al chicloso Lo estoy escuchando hace una hora Pero no lo veo Acá no me ves, hijo de puta Venga, entrega Una droga rapidito Lo escucho, pero no lo oigo Sí, sí, yo también No lo veo, boludo ¿Ves que no soy el único niño? ¿Vos me ves, copo? No te veo Saltá, boludo Hacé algo No, si estás copo, le digo No, letras rojas Ah, por eso Pará, pará Te quise cargar y no pude Everybody la cacho No, quedate quieto Quedate quieto, niño Soy el único que tiene problemas En las voces de los demás En que estoy con los ojos de ojos No, no, no Todos, todos, todos ¿Se te fueron los ojos rojos o chicloso? ¿Che, me escuchan ahora? Sí Bueno, ¿dónde está el chicloso? No lo veo Uy, tiró la de Judini, compa Bueno, Alec, nos tenemos que reunir con nosotros, boludo Para hoy Sí, sí, igual todavía no No, 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 no me avisaron ¿Y pa' quién hierro filmo está ya? Porque yo le mandé, o sea, me habló Me puso si estoy Le puse que sí Que no sé qué Y me dijo que nos juntemos Y le mandé a la ubi Pero no me contestó a la ubi Así que Se ve que estaban haciendo otra cosa Y llámalo Y recién me contestó Y me dijo que Que yo cueste una granja Estamos cerca de la grau Vení ¿Qué fue el que pasó? ¿Quién fue el que me cagó a palo? Eh... ¿Qué? ¿Qué soy yo? Es que estoy con problemas estos de quedarme mudo No puedo hablar Es una mierda Esto me hace recalentar Sí, compa, la verdad Es así Oh, mierda Mira, cargamos un niño No es un niño Es un adulto con enanismo Es un adulto con enanismo, jefe Tranquilo ¿Con quién habla? ¿Qué? ¿No ve nada vos? Nos estamos moviendo ¿En serio? ¿Qué? Mira Tres Dos No, estás loco vos Yo estoy parado A ver Bueno, bueno Estamos en el barco central, imagínate Deja la droga ahí Me la conté Me voy en tres Me voy en dos Me pateas de fuera Prepárate Me pateas para afuera O Aparecemos en la otra punta De la ciudad ¿Cuál te gusta más? Me gusta más tu hermana Pero vos Hacés lo que quieras Me estís escuchando, ¿no? Imagínate que ya estoy en el hospital De vuelta Di la vuelta por el barco central Y volví al hospital Ah, la mierda Sos como El que se coló La verdadera Peppa Pig Noo Noo ¿Qué? 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 ¿Qué pasó, nene? Mandeja, mandeja, nene ¿El otro tiró la de Houdini? Hey Hey Están todos con problemas ¿Qué onda? ¿Qué onda? La grau y no estaban ¿Cómo? Está yendo al tiro por la grau ¿Son ustedes? No, no No, no Mira, yo escucho unos promes Un tipo aquí Tirado en el piso Con una bandana azul Lo ayudo Está tirado Y ayudalo Pero saca Bueno, sí, ayudalo Ayúdalo Che, ¿a qué hubo estoy yendo? Niño, ¿puedes robar? Niño, ¿puedes robar? ¿Puedes robar? ¿Me escucha? ¿Me escucha? No No me escucha, ¿no? Hola, 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 hola Muchachos, ¿dónde mierda están todos? La grau, desde que dijeron ahora ¿Me escucha? No, letra roja, letra roja Letra roja ¿Me escuchan? Estamos acá, perdimos a Arco por la de Houdini Biché este ahí, arreglé este ahí Y el niño ha quedado cerdo Mera, dime Arco Volví, boludo ¿Dónde estás? Me va a pasar y te paso a Wic Ay, güacho, tengo una fiaca de la concha de la vaca Que le clavo una estaca en el orto con caca ¿Joda? Ahí está, Rey Me oyen ¿Vos escuchás? Ché, Tibu Dímelo Le voy a buscar a... Va, a Wanda a buscarlo a... No, para, nene, subíte a la moto a él A buscarlo a Arco Yo lo busco, yo lo busco, pero mira, voy a entrar en una droga rapidito Bueno... Para la playa Bueno, voy yo entonces, voy yo Amigo, que mal que anda esto, la puta que lo parió Sí Venite, venite El niño está sordo Buen punto Bueno, bajate y te cargame, boludo, bajate y cargame Para que bajo al niño por las buenas Listo, cargalo, cargalo vos al niño No me la conté Está pesado El niño está sordo What the fuck No, encima se me buggeó la moto, no me puedo subir Estamos todos congelados, no me puedo mover, boludo No me puedo cargar la línea No, ¿por qué no puedo subirme a la moto? Yo no me puedo cargar la línea No, amigo, what? Y tampoco me puedo subir a la moto Uh, lo patía el niño ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? Yo No vayan a la porra de allá O no vayan a ensinar esto Bueno, vení a buscar a Ya, 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 ya Dame el chance que entreva Estoy llegando al sitio, yo Estoy llegando al sitio No vayan nada No vayan a la radio Cargalo, cargalo Ah amigo, estamos en la shit boludo No, mirá dónde voy, compa Surfeando la nueva ola Surfeando la ola del rey Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Estamos esperando a Paquito o a Nelson De que nos avisen para Para juntarnos Dale, apúralo boludo Sí, sí, ya lo apuré ¿Quién la bolude? Son las 12 de la noche ¿Qué onda? ¿Cómo te hicieron las 12 de la noche? Sí, prendimos tarde, rey Las bolas, vos prendiste tarde Yo metí las 4 de la tarde Alto Visiópolis Bueno, vamos a robar, compa Vamos a dejarle en el orfanato y vamos a robar Listo, ahora vamos a dejarle carajo, boludo Esta moto es buenísima para escapar a la poli ¿Sabemos los pierdas, los corrudos putos? Uf, se las tomó el niño Descargalo Sí, 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 me dijo que quiteó Bueno, fue Vamos a robar Vamos a robar Las esferas del dragón Es el secreto más eso, me dice Acordate, voy a apuntar Y no deje de apuntar Mientras yo lo reviso Dale No te bajé de la moto, vos No, no O si querés manejo yo, como vos quieras No, no, yo me encargo de las cosas Che, ¿y ese que se metió por el callejón? No, anda por acá, por ahí Pum Lo acorralamos, le caemos del aire encima Uh, pará ¿Qué te lo asesimos? Pará Dejame, dejame que me fija Listo, no tengo droga Porque no creo que si me agarra No creo que me metan cargo por droga Si no estoy vendiendo droga, boludo Me escuchás, ¿no? Sí Joya Sí, te escucho No, no, esta no ¿Por? Porque no, no es No piensa mucho eso Es como tu vieja Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Es que es una de estas que tenemos que tener, boludo ¿Sabes qué? Vamos a un lado y quedamos en esta Re cheto quedamos O sea, re cheto de que somos re giles Pero somos cheto o somos giles Bueno, los chetos son giles, ¿no? Somos giles nosotros Pero no somos cheto tampoco Listo Exacto Somos giles, no cheta Chetiles Chet giles Listo Yo estoy en giles No, no chetiles Dale, vamos a robar, guacho Dale, que estoy re malista de robar a los giles Hoy cuando le quisimos robar Nos recagamos a tiros, boludo Bueno, pero eso porque estaba medio loquito Yo zafé de zafamo Todo de pedo zafamo, boludo No sé ni cómo Todavía no sé cómo no me encontró en ese arbusto A mí me dio bronca que yo lo bajé de un tiro Y se comió el sanguchito de zinc Bueno, yo me bajé Al que estaba cooperando, viste Que estaba con la mano levantada Se quiso revelar, saca un arma Me duró una bala, boludo Porque lo dejamos apuntar Uhhh Mirá, mirá, mirá Ah, no, está la monta sola Uhhh, letra rojitis ¿No están? No, andamos choreando Estamos por la droga, venite Se mata a nosotros y vamos todos juntos ¿Estás activo vos o no? ¿Estás activo? Yo estoy súper activo, rey Listo, avísame si tenés coso rojo así no robo Porque capaz que le estoy apuntando No, 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 vamos a robarla Uhhh No me la conté, mi vida ¿Cómo te escupiría el guanaco? Te voy a hacer un burro en esa cajeta hermosa Vení para acá, bebé ¿Cómo te chuparía los hongos de los pies? Ah, era re sucio Uhhh, decime que tenés ladilla que te la mastico Uff No, compro uno de ese ¿Sabés cómo no te limpio el culo? Y después te lo rompo Echate un cago y dame un beso ¿Sabés cómo te como los piojos, reina? Agarro los pelos duros esos Los pelos duros esos que tenés Y te los corto con la happy No te despilés por un mes y rascame la panza cuando te coja No No What, ¿por qué me sacó? Si no tenía letra roja What the fuck Qué chinga, what, compañero Que raro, vuelo Vuelo adentro de nuevo Ahora sí que no te escucho A ver, pon y la concha de tu mamá Ra, pla, 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 pla Al corte, al corte Uh, mirá, regalín, regalón Si, si Mira, mira Regalito de los dioses Si, esta la hago siempre Jaja Jiji No me sale esa mierda ¿Cómo es, boludo? Es Uh, 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 uh Eh, tenemos que inventar un jiji Pero nuestro Uh, 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 uh No, letra roja Compa, ¿me escuchá? ¿Me escuchá? Vamos a robar adentro, amigo Estoy re encascado, compa No me la conté Que no hay nadie Falsa la arma, rey Habrá tirado la de judino Lo que canta un gallo, oye Vamos a robar adentro Tupac, Tupac, Tupac Tupac, Tupac Tupac, Tupac, Tupac Tupac, Tupac, Tupac Che, ahí me hablo Nelson, eh ¿Escuchá? Ahí está ¿Qué te dijo? Que lo hagamos ahora Vamos a una ubi y le pasamos la ubi Bueno, ¿para qué? No me la conté No me la conté ¿Qué pasó? Ahí está listo, nada, nada Se sigue, se sigue, se sigue Dale, dale Ah, acelerá la concha de tu madre Igual en la puerta del coso No sé, eh No, no, hay que esperar Que la pase La puerta que la alcance Igual, ¿sabe qué? Arriba la mano, jefe Arriba la mano ¿Dónde anda? Es un cagón Es un cagón de mierda Es un cagón Te juro que le metiré un cuetazo Por meterse ahí No pasa nada, no pasa nada Te copio, te copio Que cagón Vamos, vamos a una ubi Uh, mirá la puta así ahí Vamos a una ubi, vamos a una ubi Dale, ¿vamos a la adelante? Sí No pase por acá, pelotudo Que le acabamos que roba uno Che Que cagón de mierda, boludo Que bronca que me dio ¿Me escuchás, no? Me copio o no me copia nadie ¿Me copiás? Para que no tengo radio, boludo No sé por qué lo escucho Si no tengo radio Si, te estoy escuchando igual, eh Te estaba escuchando Ey, ahí te copio No tenía radio Te escuchaba, pero no tenía la frecuencia Nada más que estamos con problemas de mudismo, ¿viste? Todo Somos todos la misma Vamos a la playa, donde estábamos antes Que dejé de recordar lo que pasó después de ese entonces Che, me manda ubi, él dice Bueno, entonces vamos al barrio Y nos juntamos en el barrio Que te escucho ¿Lo escuchan? Te escucho Excelente, nos juntamos en el barrio Y vamos a lo de Nelson El Bravucón Es hora Justo de decir ¿Quién me recoge? ¿Alguien puede? ¿Dónde estás? Cerca al Benny, por favor Tengo la autopista abajo, te mando Audi Dale Chiburonzin Y después agarra la que viene con el tender Vamos dale suite Márcame No, no Ahí te marqué Ram, plam, 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 plam ¿Quién lo recoge? Al corte No, no, no No, no No, no Estoy muerto Mis últimas palabras son Arguello La concha de tu madre No me la conté Que mirá donde vine a morir encima Pero acá no viene un MS ni un P No, no No, no No, no No, no No me la conté que también murió Arguello ¿Cómo que está ocupado? ¡Estoy ocupado, perra! También tengo cosas que hacer, ¿qué te crees? Pues para reducir los impuestos de los ricos sí que tienen tiempo ¿Y qué pasa con la gente trabajadora? Mmm, eso lo dice todo ¿Qué? Che Ey ¿Me escuchas? Te escucho, dímelo Perdí a Arco O sea Choqué en la moto y lo perdí ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! Uy, concha, tomás Eh, venía a buscarme ¿Me escuchas? Sí, pasa que justo estaba mandando un mensaje Eh, venía a buscarme ¡Chopasubi! ¡Fuego! Pasame un... Voy en la cajerula Choqué tan fuerte que... ...que de la vista al negro y tuve que pestañear imaginate lo fuerte que chocamos yo pegue tan fuerte que me saco del server acá estoy, acá estoy, acá estoy, donde vas, donde vas, donde vas te veo, te veo ¿quien sos vos? ¿me escuchan? si, no, 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 no ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchan? ¿me escuchan? si, si, no tengo cabeza boludo te la mande boludo, no te llevo te la busco estoy al lado tuyo boludo, al lado tuyo no me puedo subir chumpasangre no, no te la puedo creer tío, al lado tuyo culiado ya se, pará ¿me seguís viendo al lado tuyo? si, y encima te cargué, estoy quieto no boludo, yo estoy corriendo por el puente amigo, estoy en un cumple no amigo no amigo, pasa que vive detrás roja a pestañear se ha dicho entonces ahora vengo, quedé quieto ah, vos también no, no, pero es tu es mi problema me parece no tuyo porque yo sé que no me puedo subir de la moto no, pero yo quedé congelado te quise cargar y quedé congelado a ver, pará que te pegue una patada no, no puedo ni pegarte una patada, compo no, no, no estamos en la B vamos a pestañear los dos vamos si, ok te vi moverte, te vi moverte te vi moverte ¿me ves? está por la UV ¿me escuchás? ay si, dimelo ¿dónde estás? estamos re de las letras rojas, compa no entendemos nada acaba de pestañear, dice el arco bueno, compa, voy a pestañear yo también no, no puedo ni abrir el celu para decirle al zorro ¿qué pasa? no te la puedo creer, rey gracias vieja y esos tragos que tomé ya no me hacen nada con la lucha de tomada pero, yo no cambie ¡Qué raro! ¡Pim! ¡Pim! ¡Pum! ¡Pim! ¡Prim! ¡Pum! ¡Listorty! ¡Josemaríal! ¡No! ¡Encima ahora voy a pestañear y voy a llegar en él! Voy a llegar en el medio de la nada. sino WNL, Pampa77, Gofreaks, Nicolás, SSJ, Bruno Gamer, U, no le agradeció a nadie, Israiz. Piquiti Pucutu 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 Piquiti Pucutu Pucutu Piquiti Pucutu 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 Piquiti Pucutu 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 No, me crayó, uy, pensé que me crayó, uh, soy negro, amigo, what? Jamás había visto un tipo tan negro como yo, perra. Dale vieja, dale, cerrame la ventana, concha tu madre, tráeme a la reconcha de tu madre, uy, ¿y este? Uy, viene ahí. ¿Nos fuimos? Ahí te marco, Ubi. ¿Se te marco? Sí, y ahí quedamos ahí, ya sé. Eh, y la reunión con los Violetas. Vamos a guardar. Pero vamos de una, porque si esperamos a todos, boludo, ya está. Pero sí, 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 pero ¿y dónde vamos a guardar todas las cosas? Y acá no se... Uh, es verdad, amigo. ¿Qué auto tienes aquí? ¿Qué auto tienes aquí? Sacá dos autos tuyos aquí, rapidito. Acá no tengo ninguno, boludo. No. Vamos al garage de atrás. ¿Cuál de atrás? Este, el más cercano. ¿No lo ve a la izquierda? Sí. No, por ahí no tenés nada. Sí, 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 no importa los confiscados. Anda, anda. ¿Me escuchás? Sí, 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 está aquí a la derecha, no. Pero está, está... Oh, no me la conté. La concha de la letra roja de mierda. ¿Qué? ¿Tú no ves nada? Acá a la derecha, sí, pero te había visto aquí. Mira, este nunca lo he usado, bueno. No, yo lo usé hoy, pensé que no existía. Está medio conmigo. Sí, acá. Uy, chocaste como un cabeza de Cacahuate Smith. Heredero de la familia Cacahuate. Líder del flow cacahuatense. Vení, subí. Sí. Ya, vamos ya derecho para las armas, bro. Bueno, acordate lo que dijiste que le ibas a decir, ¿eh? ¿Lo vayas a buscar o no lo vayas a buscar? Sí. No. No me la conté. Arriba del poste. ¿Dónde estás? No. Muerto arriba del sitio. No, amigo, no. A ver, salió un diosito. ¿Me escuchás? Para que me vayas aquí. No, compa. No me la conté. ¿Qué onda? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ryan está arriba de un poste, compa. Te paso. Uy, veniste corriendo. Con un camión, no sé. Algo. No, 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 mentira. Veníte, veníte rápido. Está arriba de un poste. Bueno, pasamos la ubicación, dale. No te la puedo creer, amigo. Estoy carado por una alienígena, compadre. No, amigo, me pasaron las 1143. Bueno, nos vimos, Ryan, nos vemos. Lear, hijo de puta. Así sabe un compañero arriba de un poste, rey. Ahí está, brother. Te voy a tener que llevar muerto, rey. Listo, vamos así, vamos así. Cualquier cosa está... Ya me cansé, pasé mi boca. Estás paralítico. No. Vamos caminando, si necesariamente, pero vamos. Vamos a dar 43 millones de vueltas. Me escuchás, la puta madre. Me quedo mudo, es una porosa. Mira, bro, agarra y te voy a dar una recomendación. Busco un carro corriendo y ya. Ahí está, ahí. No estaban la... Se me quedó el auto, la concha de tu madre, Bob Esponja. Te odio. No, amigo, esto no puede ser real. Que vengas vos, boludo, a la UBI, porque nos están pasando las 140.000 en una, la concha de tu madre. Ni que fueses colorado, boludo, dale. Y te escuchaba, pero no estaba en la frecuencia, boludo. Además, Ryan va a hablar desmayado. O sea, no está desmayado. Se lastimó un poquito el pie, pero no se puede mover. Bueno, bueno. Tranqui, tranqui. La concha de la lona, nos están esperando hace 6 horas encima. Nos van a tomar menos seriedad a nosotros, boludo, si vamos así. Yo no tengo cabeza, boludo. Me veo sin cabeza. No, me la conté. Amigo, pestaría 10 veces y sigo sin cabeza. Bueno, voy yo solo, voy yo solo, boludo, ya fue. O sea, si podés caer, mejor. Pero... Estoy atrás tuyo, boludo. Uh, bien ahí, la subiste. Una pequeña locura, rey. Llegar a la UBI. Notás en la UBI. ¿Me escuchás, no? No, no lo puedo cargar a Ryan. No me la conté que tengo letras rojas porque me voy a la concha de mi madre. Bueno, estoy en la ubicación. ¿Dónde estás, boludo? No lo puedo cargar a Ryan. Bueno, ya está, Ryan, quédate muerto ahí. La concha de tu madre. Ah, porque le echaba la culpa a él. Ryan, fuiste un excelente soldado, rey. No, amigo, no, no. Esto parece jugar. No, quiteó. Boludo, esto es una travesía, amigo. No te la puedo creer. No te puedo creer la travesía que estamos viviendo, compañero. Esto es una locura. Nunca antes he visto. Estoy llegando a la UBI que me pasaron, boludo. Bueno, pero yo estoy en la ubicación donde me pasaste. ¿Vos sos pelotudo? Es que no sé qué ubicación te pasé, compañero. Estoy más perdido. Bueno, te paso ubicación. Vení a buscarme, boludo. Dale. No, no puedo. Veníte vos. Y voy corriendo, pelotudo. Si no sé ni dónde. ¿A dónde tiene que vaya? Bueno, uy, me caigo y se me da vuelta la camioneta. Pará. Dale, me estás jodiendo, boludo. ¿Viste la playa? ¿Viste la playa en la que estamos? ¿Viste la playa en la que estamos? Bueno, abajo, ahí. En esa playa en la que estábamos. No puedo tener letras rojas. Yo tampoco. Pará. ¿Me escuchás? No, me la conté. Que encima que llevo tengo letras rojas. ¿Me escuchás, muchachos? ¿No? Bueno, aprovecho. Y los cago a saque. Toma, gato. Los balas son re puto. ¿Y vos qué? Los balas son re puto. Eh, cruz gang. No, amigo. No te la puedo creer, boludo. Yo no te la puedo creer la mala leche. Obviamente eso lo hice porque cuando tenés letras rojas es como que nadie te ve. O sea, como que soy invisible pero podés matar a todos sin matarlos en realidad. Que hijo de puta, amigo. No te la puedo creer esta mala leche, boludo. A ver dónde te respawnee. Uy, bueno, respawnee cerca. A ver si soy negro. Mira, soy invisible. No, no. Sí, sí. Me entra la épica, rey. Muchachos, no se imaginan la dificultad que tuvimos que pasar para llegar acá. Perdimos a muchos de los nuestros, eh. Así que espero que esto valga la pena. Sí, sí. Literalmente, perdimos a cinco de los nuestros en el camino, compa. Imagínate. Es más. Sí, cinturón, cinturón. Siempre cinturón. No, no, no fue por eso, compa. Imagínate que en una me paré acá y en mi mente maté a uno de ustedes. Y ustedes ni cuenta cero. Imagínate. Están derogados. Sí, sí, me tomé una re pepa. Sí, me parece que está hasta las manos, eh. Sí, hoy agarramos a esos naranjitas que están cerca de su barrio. Sí, ¿y qué onda? Queríamos hacer lo que trabajen para nosotros, que dije, trabajar para esos family, pero ni cabía. Parece que son re chupabrga de esa gente. Son muy chupabrga de los verdecitos, pero mal. A nosotros decían, no, son la banda más poronga de la ciudad. Son los que pisan más fuerte, con eso no nos metemos. Altos peteros. Después vino ese de los verdes y los recondita re verde. ¿Quiénes son los family, por cierto? Son esos tontitos, los de verde. Ah, los que viven en el road street. Ah, esos se llaman los family. Sí. Ah, yo lo vi una vez sola, en mi vida eso, en el barrio de nosotros, y cayeron a decirnos que nosotros estábamos haciendo quilombos, que no sé qué, siendo que jamás lo habíamos visto en la vida, y se hicieron los piolas, y bueno, los saqué cagando. Yo ni lo conocía. Mira, yo estoy a punto de sacarlos del barrio eso de naranjita. De una, compa. Porque si siguen dándole, no me conviene la gente que le da economía al enemigo. Yo le dije que no tengo problema de apadrinarlo, de darle armamento más barato, de darle droga más barata, de darle una defensa más amplia, porque nosotros somos mucho mejores que eso. Claro. Si te cuento que estuvimos dos contra ocho hace un mes, contra esos family, y le rompimos el ojete en la esquina de su barrio, ahí te dice todo. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Ustedes trajeron más gente, aparte de ustedes? Fueron tirando la Houdini en el camino. Porque acá el TK me dice que hay gente afuera estacionada. Puede ser, puede ser. O sea, si están vestidos como nosotros, o son. Si no, son alto gil. Pero en qué venían. Y la verdad, ni idea, porque de tantas veces que se tiró la Houdini, habrán perdido el coso. Si tienen la radio ahí, pregunten. ¿Estás en la radio, TK? TK. No, no está. Aparece que hay gente. Me parece que si me extrañeo, no debe estar. ¿Alguien? No, no, estamos dos solos, no hay nadie. No, no hay nadie. Nuestro no será, entonces. Ah, ok. No, decimos que viene gente, le cago un tiro. No, olvídate. Bueno, agarré a esa gente, agarré también a una vieja que, nada, empecé a preguntarle y parecía que era un Pokémon, no se quedaba quieta, me respondía a cualquier estupidez. Así que perdí la paciencia y le pegué un tiro. Y hablé con un prospecto de ellos que se llama Maika, algo así. Y él me dijo toda la posta, que trabajan ahí con los verdes, y tienen contacto con los verdes. Sí, sí, ese Maika lo conozco. Después hablé con el Rolo, ese, el mano derecha, y ese fue el hijo de puta que empezó a decirme ¡Ay, no, aquí no sé qué! Empezó a abadirme todo el tema y nos dijo que no quiere trabajar con nosotros, porque seguramente son unos chupaberga de esos families. Y bueno, quedó todo mal, así que tengo planeado sacarlos de su puto barrio y que vengan también los families, que los recago a tiro, lo hago mierda a ellos también y que vengan todos los barrios bajos, si quieren, porque me chupa todo un huevo. De una compa, vos sabés que estamos en esa. Si necesitas ayuda de algún tipo, caemos a los fierrazos. Bueno, y si conocen alguna otra agrupación que trabaje o con vagos o con family o con las rotondas, nos avisan que vamos y les caemos. Porque no quiero ninguna que le dé armamento, o sea, que le compre armamento, que le dé economía a esa gente. Que le dé economía. Lo único que sabemos, de los naranjas sabemos todo. Sabemos todos los apodos de todo, los autos que se manejan, todo. Absolutamente todo sabemos. La información básicamente de ellos no me interesa porque voy a ir a dos segundos a no existir. ¿Listo? Pues eso, entonces. Además, seguramente un ratito caiga y ya los limpio porque son unos hijos de puta. O sea, por lo que presentí cuando hablé con esas personas, fue que son como una raíz de un árbol que cuando llegue a la cima va a ser marica. Como todo eso. Lo que sea que son 12 o 14. ¿Cuánto eran ellos? Sí, sí, 12 son. Y bueno, seríamos ahí 6 contra 2. Sean los que sean, los mismos se van a ir con una... Ahora tengo que seguir el rol igual. O sea, yo lo estoy vendiendo porque nos traicionaron ayer, pero me olvidé que se había cancelado el rol de ayer. Estamos seguros. Olvidate. Bueno, entonces, ¿cómo vienen con eso de las armas, de los cargamentos? La verdad estuvimos mandando mensajes, pero no sé por qué las hacen tan largas, la verdad. Mala idea, porque nosotros ya gastamos más o menos, no sé, 50, 60 lucas de más armas porque literalmente tuvimos unos problemas demasiado pesados y no teníamos pistola, no teníamos chaleco. Entonces, conseguimos ahí alguien que nos vendió a las apuradas y pudimos comprar todo eso, pero ya perdimos bastante plata. La verdad se relarga, nosotros andamos con... También estamos pendientes de más o menos de un millón del encargo porque no tenemos más pistola, no tenemos más cargadores, tipo, lo que tenemos lo tenemos en la mano. Y la se relarga, le mandé ya un par de mensajes y no hay bola, o sea, hay que esperar. Mal ahí, boludo. No sé, se la pasa durmiendo, parece. Pero bueno, pronto. Es verdadero perezoso. Pero bueno, otra cosa que te quería decir. Nosotros conseguimos el contacto de una persona que puede conseguir de la meta. ¿Ustedes trabajan con meta o venden meta o algo de eso o qué onda? Nosotros por ahora no, pero nos interesa. Siempre y cuando esa droga no provenga de, ya sabes, de quién. No, 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 nosotros somos... O sea, el contacto que nosotros tenemos es el proveedor directo. Ah, bien, bien. O sea, él tiene el punto y también conoce al cocinero, que nada, son dos cosas distintas. Pero bueno, si les interesa, le puedo hacer el contacto con esta persona para ver si pueden hablar con él. Sí, sí, me interesa la meta. Además, no sé si te diste cuenta que ahora no está tan pegada la marihuana. Tipo, la gente no compra mucho. O sea, no paga mucho, por así decirlo. Están pagando creo que 70 más o menos por ahí, por bolsita. Así que no rinde. Y los brownies no sé cómo van, pero obviamente que sabemos que la meta es la top top ahora. Sí. Así que nada. Sí, sí, así que nos sirve el contacto. Perfecto. Yo ahora te paso el contacto y otra cosa. Lo que sabemos es que el cocinero cobra 5.000 en negro por cocinar el ladrillo. El ladrillo, por lo que tenemos entendido, te da 100 de meta. O sea que con eso te puede hacer... ¿What? ¿Eso fue un tiro? No lo escuché yo. No, no. Ok, escuché tiros, pero bueno. Con 100 de meta, bueno, ya sabés que te haces 24.000 en negro o un poco más. Así que yo creo que con 5.000 que te cobra el cocinero seguís teniendo un montón de ganancias. Así que qué sé yo. ¿Es una? Sí, sí, la verdad que sirve. Bueno, dale. Anotándose. Dale. Bane, bane, chile, bane, bane. Le saltamos como Kate. Uh, ¿el número de quién le paso ahora? ¿Cómo se llama Ryan? ¿Cómo se llama Ryan? Chiburon Sim, ¿no? ¿Y ese ladrillo lo pueden abrir ustedes o viene muy sellado? Claro, claro. El cocinero es el que se encarga de abrir el ladrillo. El ladrillo, ahí va. Y ese es el servicio que él te da y por eso mismo te cobra plata para abrir el ladrillo. O sea, ¿ustedes tienen ladrillo ahora mismo? Si tienen ladrillo ahora mismo nosotros podemos hablarle ya mismo al contacto. Ahí está, ¿tenés para anotar? 618-4707. 618-4707. Listo. ¿Le digo que vengo de parte de Copo? Perfecto. Decile eso y él ya va a saber porque yo ya le avisé que me iba a contactar con ustedes, así que está todo piola. Perfecto, bueno, entonces, el tema de juntarlo, lo tenemos que juntar nosotros, ¿no? Sí, ese es el único problema, lo tienen que juntar ustedes. ¿Ustedes saben dónde se junta? Sí, juntamos las hojas, se la pasamos y ella hace ahí el ladrillo. Ehhh, no. ¿Hay lugar donde conseguís ladrillo directamente? Exacto. Ah, es un lugar aparte, o sea, un lugar no. Exacto, solamente conseguís directamente el ladrillo. Ok, ok. No, no tenemos lugar. Claro, ¿ustedes venden información del lugar? Exacto, eso es lo que te vas a decir. Perfecto. ¿A cuánto la venden? Ehhh, y te la podemos dejar a, no sé, 50 en negro, ¿qué te parece? ¿Mucho o poco? ¿Me parece bien? No, no, me parece perfecto. Perfecto. Más te lo daría ahora, pero tengo que ir al barrio. Dale, de una. Entonces, dale, cuando vos tengas eso, me avisá, nos juntamos en otro lugar, me pagás las 50K, te doy la ubicación exacta del lugar, te digo todo lo que tenés que hacer para conseguirla, y después vos me das todo eso ladrillo que conseguiste y nosotros se lo pasamos para el cocinero para que se la, se le desempaque el ladrillo. Dale, de una, buenísimo. Ahora quedamos en esa, entonces. Voy para el barrio en un ratito y te llevo la plata, ¿te parece? Perfecto, dale, de una. ¿Está diciendo mecánico? Sí, sí. Ojo, porque tengo que reparar unas motos y te atraigo. Uy, sí, veníme. Yo también, repárame el auto para que me he pinchado ladrillo. Está bien, copa, a ver, vos sabés. Están todas las motos por ahí. 500K, aguantá, 500K. No, yo ya hablé con los pibes y dijimos que íbamos a quedar 50K, tampoco le queremos romper el auto para quedar piola. O sea, nos conviene venderse lo barato porque es que mientras, si se lo vendemos barato, ellos lo compran y a lo que nosotros más no importa son los ladrillos porque vamos a hacer nosotros lo que se lo, se lo cocinan y ahí vamos a sacar más ganancia, ¿entendés? Se confundió, Zarpó, ¿eh? ¿Cómo, Rey? Se confundió. ¿Quién? Nelson, se fue para abajo. ¿Pero tiró la de Houdini? ¿No me la conté? No, 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 está ahí abajo, está ahí abajo. ¿Y ustedes no andan con Juntiviti? Demasiada. Literalmente. Estaba apenas, en el momento cero que me mandó la UBI, yo estaba a cuatro cuadras, compa. Imaginate todo lo que tardé. No. Emma. Dale, te alcanzo, te alcanzo a venir. Llegué como dos veces acá, de frente con ustedes. No, 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 no. Jumado. Sí, nosotros te esperamos. Vale. Todo tranquilo. No hay problema con la gorra, Isa, boludes. Esto también, ¿no? Sí, sí. ¡Viva! 50k te lo compraba yo me dice uno Si se lo vendemos a otra gente Si se lo podemos vender un poco más caro Eh, legacy No, legacy Además le queremos dejar todo barato para después decirle Che, bueno, mirá Dan un poco más de arma por la espera Si quiere ¿Qué otra moto? ¿Qué otra moto quieren que arreglen? Si, si ¿Alguna otra moto? ¿Córrela? Revisate esta, revisala de qué onda Eh, 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 no homo, brother Ya la arreglé No, 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 ahí está, ahí está La blanca, la blanca Revisala Creo que está bien, pero no sé Por ahí, viste Ah, pará, pará Sí, sí Le falla la electrocalibricación acústica, compañero Ahí va Una boludez Decí que acá tengo el calibrador de electroconstrucción contemporánea Con este la hago de toque Pan conmigo, vos sabés Sí, olvidate, año de experiencia, jefe Sí, sí, sí Se nota, se nota Y a la negra de allá se le deschavetó la clavícula tridimensional, jefe Lo repuesto ahí, viste, en la tercera dimensión Medio jodido conseguir, viste Pero a ustedes como son compas, se los dejo gratis Gracias, compa Nos vemos, Rey Se está cagando Quedamos en eso Sabe mucho el pibe este Pero a la revisadita, a este, por favor A ese de ahí atrás Vamos, Nero No, a este, boludo, blanco El blanco ese no tiene nada Está socio, no va Vamos para el bloque Nos vemos, compa Nos vemos Llegué, me pinchaba una rueda cuando llegué, boludo Me cagaron a tiro Pasa que me imaginé dónde era porque estaba en algún lugar antes Y vi tu camioneta Boludo, fui hasta el barrio Decí que dentro del barrio tenía el auto, amigo La peor, amigo La que nos pasó Tardamos 6 horas pa Che, ¿por qué dicen 518 la gente? Ese video se limitará a 10 plas de gron Para ver si con eso Fagiem deja de tirar la conexión de personas Lo sentimos, pero se nos escapan de las manos Viste que era el problema de Fagiem, gente ¿Le pasé mal el número, en serio, gente? No me la conté Bueno, después le paso otro número Después le hablo de un número satelital ¿Me escuchás? Te escucho Che Te escucho ¿Vos me escuchás? ¿Cómo se lo vas a dejar a 50k, pelotudo? Amigo, lo hablamos ayer, hijo de puta Y me dijeron ustedes a 50k Yo le dije que como 100k Pero 50k blancas, boludo, tenía que ser Ah, bueno, después le digo 50k blancas No, te vas a cagar Te vas a cagar, boludo Bueno, ya fue Si lo que queremos nosotros es alguien que farmé por nosotros Fue, boludo Esto, vale Vamos Además son los balas Si era otro, buen Y únicamente nos encargamos de cocinar y no de andar en la calle vendiendo como una... Claro Eh, es lo que me urge demasiado ser concesionario Lo necesitamos ya, boludo Si, boludo, es mal Necesitamos plata Necesitamos plata, plata Eh, compa, quedamos vos y yo, eh De onda Soldados caídos todos, ¿no? Si, si, pero yo no tengo loterita roja por suerte En el tablero del auto No, me salta el check and shine Bueno, mientras tanto hablarle a Paquito de si puedo hablar con él Y ya matamos 43 pájaros de 5 tiros Escuchate Si, si, amigo, estaba mandando un mensaje ¿Cómo? Che No puedo, tipo No, 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 no puedo, tipo Hablar de un número prepago con una persona que ya había hablado, ¿no? Y, no Me tarado Eh, escuchame Vamos al barrio y lo esperamos a... Che, dictame Díctame el número de Ryan Díctamelo ya Dale, anota ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho Eh, anota 618 4707 6184707 Eh, ¿qué número le pasaste a el muchacho? El de Ryan Ok Ok Tengo la de tuya. El COVID, que horror. Ya fue, le diro que era blanco. Eh, ¿qué iba a hacer yo? Me olvidé. Ahora me van a decir, no compa, ahora te cago a tiro y olvidaste, soy pollo. No, 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 no. ¿Estás ahí mudito? Eh, amigo, pará, 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 pará. Dale, estamos parados en la autopista, viste, de onda, podemos ir al barrio aunque sea, así me puedo cambiar. Pará que estoy haciendo una cosa. Bueno, te espero al barrio. Sigo sin cabeza, viste de onda Jajaja Dile que sos Heisenberg Ahí esta Sigo sin cabeza Vamos al barrio, eh ¿Cómo? Vamos al barrio Estoy acá, estoy en mi casa Vein, vein, chile, vein, vein Te faltamos como Cater Como siempre Si ese trago que tomen ya no me hacen Voy a pestañear de vuelta a ver si tengo cabeza Che, ¿y este camión? Está ahí hace rato, tranqui Mable, gonna go Mable, Bonsai Ven, ven, chile, ven, vein, te faltamos como Cater como siempre me va a mandar a la mierda o va a aceptar? si, yo creo que lo correcto sería aceptar porque el hijo de re mi puta eso espera un año para la arma ven ven chile, ven ven le saltamos con Mike Hater yo sin dientes y ese trago que tomé ya no me hacen nada todo sigue dando vueltas por la ciudad pero yo no cambié eso dice la gente que se compra un bebé yo sigo igual con un huevo yo sigo igual con un huevo no me la conté no me la conté no me la conté ya no me la conté ok y no me la conté Che, ¿me escuchás arco? Arco de tropolla Arco sin flecha Toro Toro sentado Toro Gracias por ver el video.